El siguiente programa ha sido censurado por la Liga de Amas de Casa de Venezuela, Fundación Pitos y Matracas, Murga de General Sarmiento, Comité Nacional para la Molar y el Civismo y Fundación Amigos del Pasaje Varsovia. En breve, las siguientes asociaciones censurarán este programa. Cámara, Leveristas de Escobar, Asociación de Productores Entrerrianos de Totora y Mimbre, Fundación Aikido para el Nuevo Japón y la Liga de Amas de Casa de República Dominicana. La Compañía Italo-Argentina de Electricidad, Cámara Argentina de Perro Pequines Minetero y el Señor Demis Rousseau y su orquesta. La Compañía Italo-Argentina de Electricidad, Cámara Argentina de Perro Pequines Minetero y el Señor Demis Rousseau y su orquesta. ¡Gracias! Vos tenés que encontrar nuevos horizontes, mamá. Vos sos una persona que ya, como que ya tenés que tener y empezar a tener tu propio empuje, como tus propias cosas. Esto es una deuda que yo tengo con vos, y que de alguna manera si no te la cobro, yo no quiero decir nada, pero vos por ahí mañana te me morís, mamá. Son cuatro mil pesos, vos tenés que pensar que las cosas no me están yendo bien. Sí, mamá, escuchame una cosa. Yo te voy a poner el abogado, mamá. A ver, esperá un cacho. ¿Qué esperés? Espérame. Un poquito. Me tenés podrido. Ándale. Señor, ¿qué te está el señor Antunes en la puerta? ¿Lo hago a entrar? ¿Cómo me calienta esta petiza? ¿Volverás? ¿Lo volvés a decir? ¿Lo hago a entrar? Sí, hacer un trato. Bueno, me tenés podrido. Sí, yo sé que sos mi madre. Pero, y sí, pero, pero, ¿viste? Hay muchas cosas. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo le va? Con todo respeto. Le veníamos a hablar sobre el tema del almuerzo, señor, porque le explico. Queríamos 15... ¿Qué le pasa? ¿Se siente más? ¿Cómo están? Bien, le veníamos a hablar sobre el tema, porque queríamos ver si nos daba 15 minutos para almuerzo, porque 3 minutos y medio es demasiado poco, señor. Hace 3 meses que no voy de cuerpo, porque no estamos comiendo. El otro día comimos una... comimos una albóndiga entre 400, señor. Vos no sé qué problema tenés este... Tienes suerte. ¿Qué pasó? No, quiere contar algo, porque el tipo está... tiene un problema terrible, señor. Cuente, cuente, dígame. Que yo estoy tremendamente... Ah, no, es el dibujo de la empresa, el lobo. No, yo sinceramente estoy tremendamente huevón, porque tengo dos hijos, no le puedo dar de comer, y yo estoy bastante molesto, porque él no me alcanza el sueldo para fin de mes. Tienen suerte. Yo no puedo pagarle ni siquiera la obra social al gato, que antes manteníamos un contacto directo y fluido. No tengo para comer, como a veces picoteo como un pájaro las sobras que ustedes dejan. Pero, señor, nosotros estamos 14 horas y comemos 3 minutos y medio... ¿Cuántas horas estoy yo? También. ¿Cuántas horas estoy yo? Pero, ¿sabe lo que pasa, señor? Dígame el número, dígame el número. 74. No, 108. Ah. Estoy solo y aburrido. No sé qué hacer, no sé qué es mi vida, qué es el mundo y qué soy yo. Me llevo bien loco, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Pero, ¿sabe lo que pasa, señor? En un momentito me da cuenta que todos son estupideces, cuando van a deberes, no van a deberes. ¿Eh? Los movimientos son americanos. Sensualidad, fábrica, y se pasan por ustedes, tienen dinero frente a mí, que yo les dé a ustedes. Cuando yo sé bien que ustedes saben que cuando ustedes me piden algo, me pasa algo así como la ley de la armónica. ¿Y qué? ¿La ley de la armónica? Sí. ¿Qué es la ley de la armónica? La ley de la armónica dice así. Cuando me piden algo que no me gusta, le tiro esta central telefónica. ¡Me van a pedir a mí! ¡Yaños de tuve para levantar esto! ¡Mi padre dejó su vida! ¿Y me van a venir a pedir a mí? ¡Señor Ojete! ¡Qué barbaridad! ¡Señor Ojete! ¡Señor Ojete! Vengo a exigirle que le dé 15 minutos a los trabajadores para que puedan comer. Mire, antes que nada, primeramente, sáquese la mano de los bolsillos. ¿Dónde se cree que vive usted? Vivo en... ¿En qué país se cree que vive? ¿En el ministro Brini, en la Pataya? ¿En la Argentina de Menem se cree que vive usted? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Señor Ojete! ¡Mantenerme en un costado! ¡15 minutos le están pidiendo a los trabajadores! ¿Sabe cuántos son 15 minutos? ¿Sabe cuántos trabajadores yo tengo acá? 2.177. ¿Y cuánto comen? 3 minutos cada uno. Sáqueme, 2.177 por 3 minutos. Pero vio cómo están. Son 7.164. Vio cómo tienen el estómago. Vio cómo están. Vio cómo tienen el estómago porque se comen basura. ¿Cómo están? Quiero mirar a tus ojos y quiero hacerte rememorar y decirte que ellos tienen casa de chapa. ¿Sí o no? ¿De chapa? De chapa. ¿Tienen casa de chapa? ¿Sí o no? Con algunos cartones. Está bien capa. ¿Y qué les falta? ¿Y en el techo qué tienen? De hecho... ¿En el techo tienen una antena? Paja, paja. No. ¿No? En el techo tienen una antena con una televisión color. No les falta eso. Pero en la televisión color la tienen. No, tienen. ¿Sí? Tienes que pensar que... Ah, ¿y se divierten? O no. O acaso estás pensando que son tan pobres como dicen. Ah. O acaso estás pensando que la vida es así. Es una lotería loca. Loca que lo único que espera es que ellos te den el visto bueno para que tú... O sea que les va bien. Les va bárbaro. Les va bárbaro. ¿Vos decís que podrían comer en dos minutos, Ojeti? No. Ah, no. Yo creo que tres minutos está perfecto. ¿Y la digestión, medio segundo? La digestión la gente la va haciendo porque todos sabemos que... Ah. El bubrero mientras va caminando... Sí. ...porque tiene un tramo... El tipo va haciendo... Al baño. El mismo, de la misma manera. O cuando vos haces esos asados, por ejemplo, y te digo vos... Ojeti, ¿al baño lo dejás ir? ¿Al baño? El baño está bien. ¿Quieres ir al baño? ¿Quieres ir al baño? ¿Quieres ir al baño? ¿Permiso? Por previo pago de un pequeño cospel. Así es. Pero les doy un baño limpio. 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 Inodoro limpio. VIDE. Tiene VIDE. Tiene VIDE. Tiene VIDE. Tiene Cepto de Agosti y todo. Y esto... Gratis. Gratis absolutamente. Les estoy entregando un baño completo. Gratis. En el empresario del futuro, gente. Te imaginamos... Auto largo, ocho cilindros. Mirá. Miráme lo que te digo. Auto, alargo, ocho cilindros. Hermoso. La estrella adelante. Vos y yo. Dos rubias. Dos rubias. Los dos agarrados así nos besamos entre nosotros. Qué bien les va los obreros. Y las rubias dicen... Qué bien les va los obreros. ¿De qué se quejan? ¿De qué se quejan? ¿Por qué se quejan? Eso me pregunto yo. Si la vida es lo duelería, no hay mejor filosofía que jugarse a suerte y verdad. Vos haces de mí y si no pensás lo mismo que yo, lo único que me queda es la muerte. No, no vamos a permitir, ojete, no vamos a permitir que sigas explotando a los trabajadores. Está bien. Vamos a seguir peleando por ellos. Eh, no nos vas a engañar. ¡Me tiro! No, gente. No, dale diez minutos para que coma, no te tires. ¡Me sigo a la cortina! ¡Maria Luisa! Sí, señor Ojeta. ¿Trae tu docena empanada? Sí. Decide que te las anoté. Bueno, ¿algo más? Sí, traete un vino blanco, frío. ¿Frío? Y empanada que no sean de pollo porque después las repito. Ya se las traigo. Es verdad, yo sé que soy un solete. Pero la única manera de poder mantener adelante el aparato productivo y de seguir manteniendo las redes que dan dinero, potencia a esta Argentina que lo único que quiere es la paz y la grandeza de nosotros, los empresarios, que lo único que hacemos es mantener la recosa general. ¡Maria Luisa! ¡Maria Luisa! Don Gilberto Manhattan Ruiz. Buenas noches. Ustedes saben como nosotros que si ustedes me siguen haciendo paros y cosas terribles, por ejemplo, la plaza de los congresos van a ir todos presos. Si me lo llegan a hacer en Plaza de Mayo, los voy a hacer cagar a palo con los caballos. Señores, ustedes saben perfectamente que en este momento no tengo la fuerza suficiente como para poder tirarme en los cogotes nacionales que lo único que hacen es tratar de tirar abajo esta que es mi receta, que no es mía, sino que es de otra persona más pulenta que yo, pero que por lo menos tiene la suerte de salvarnos a nosotros, que somos un país como el que somos y que necesitamos ayuda porque siempre, de lo contrario, estaríamos navegando en la bota como si toda la vida estuvimos navegando y no como en este momento que yo puse las papas en arriba del coso y que todos ustedes ahora comen de este gran puchero nacional que algunos piden las papas, otros piden los garbanzos, otros piden los porotos, porque a mí me gusta hacer el puchero bien con garbanzo, poroto, incluso con choricito, pero el chorizo no lo mando directamente a la olla porque si no se me llena todo de grasa arriba y con la espumadera, a ver, la espumadera no lo puedo levantar, toda la grasa que está arriba hay que esperar que se enfríe y es un quilombo bárbaro porque es muchísimo el tiempo que hay que esperar. De esa manera yo previamente caso los chorizos, los pincho un poco, los meto adentro de la cacerolita con agua aparte y después cuando están desgrasados los mando adentro y quedo como un duque y la gente se chupa los dedos e incluso se chupan los dedos entre ellos en algunos lugares que yo he hecho de comer porque la verdad a mí comer me gusta bien. Señores, ustedes saben y rectifico en este momento que Carlos me ha dado el poder absoluto de darle a ustedes con la chaitiza todo el que a mí me parezca. A él me pide que yo sea un poco menos efusivo, que tenga un poco más de efusividad, que él ve bien lo que yo hago pero no con la efusividad y yo le dije, mirá Carlos, si tu propio mirlo, porque Carlos tiene un mirlo, si tu propio mirlo te estuviera escupiendo la semilla de girasol que vos le das, vos mismo le darías un cachetazo, sí o no, y me dijo, sí, lo daría, bueno, está bien, entonces date cuenta qué es lo que pasa. Cuando a mí se me viene a retobar toda esta gente, la cual gracias a toda esta receta que yo tengo, se han podido comprar videocaseteras, cafeteras electrónicas, que no sé para qué querés una cafetera electrónica porque hay nada mejor que hacer el café uno mismo, porque la cafetera electrónica uno le, el agua la va graduando la cafetera, pero no cuando uno directamente le va echando el agüita y se va haciendo arriba esa especie de borrita que se hace con el café y que eso es lo que lo hace apetitoso, no como el café que me quieren dar a mí, que yo siempre digo que no, que no, que no, aunque a veces cuando voy a otra secretaría, una de las empleadas que hay ahí, que es una secretaria ya vieja, agarra y te lo hace todo, te lo bate y te lo bate y te queda una espuma arriba, pero esa es espuma de fantasía y no la espuma del café express. ¡Viva la espuma del café express! ¡Viva Perón! ¡Viva la patria! Muchas gracias. Nuevamente nos encontramos ante una, ante un problema que ha tenido nuestro viejo conocido Fatigati, se ha escapado de la concentración Eduardo, lo han sorprendido en un automóvil con una señorita de la calle y bueno, lamentablemente tenemos que decir que nuevamente se apartó del camino que alguna vez trazaron Masucci, Astudillo, Pricotko, Yurkevicius, Randelli, Randelli, un Pondazzi, un Carlos Cambaturro, un Peteni, un Pizorno, un Juan Cruz Barnetta. Pero acá se va a cuestionar, árbitro, el hecho que se escapó de la concentración o lo que estaba haciendo en el auto, porque acá son dos temas. Son dos temas. El tema de la concentración seguramente lo resolverá el entrenador. Primeramente hay una cosa que quiero decirles y esto es que, en fin, nosotros creemos que este tipo de cosas hacen nada más que asquear a la familia futbolística. Cuando yo tomo el referato en el año 1962, un día martes, hacía un frío bárbaro después, pues llovió, después paró y después volvió a salir un poquitito el sol, pero ya venía la tarde, anocheció y ya no vimos el sol de ese día hasta la mañana siguiente, que refrescó. Lo tomo y digo, esto lo voy a hacer por el amor, por el amor de mis jugadores, por el amor de la vida y por el amor de toda la hinchada. Y vemos que un jugador cae en las redes de una mujer, cae en las redes de una mujer. Ay, me siento mal. Con lágrimas de cocodrilo, señor. Bueno, 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 bueno. Tranquilo. Es tan grave esto. Esta mañana me volví a sentir mal. ¿Por qué no traemos un poco de agua, me parece? Un poco de agua, ya. Y además, chavos, me parece que tenemos una comunicación que es muy importante. Sí, está bien. Para ir aclarándola. Claro, lógicamente. Porque también Fatigati tiene después derecho a réplica, porque yo lo veo por el flaco. Y no te digo que estoy de parte de Fatigati, pero el hombre me dice. Bueno, pero eso de que tiene derecho a réplica. Están matando al fútbol. Están matando al fútbol. La llamada. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo va la llamada? Vamos a la llamada, porque acá vamos a ver. Sí, pero vos ya tuviste en un auto. No, 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 no. No puedo, mamá. ¿Cómo vas a hacer eso? No, el fútbol se va al carajo, se va al carajo. Pero que, a ver, ¿quién es la persona que me va a hablar? No, 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 no. La llamada que estuvo con usted en el auto, en un esfuerzo gigantesco de producción, conseguimos localizar. ¿Usted me escucha, señorita Divina Brownie? Sí, lo estoy escuchando. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Queremos saber cuál fue su relación, si fue esporádica o tiene una relación continua con el futbolista Fatigati. Bueno, en realidad fue nada más que... Yo le dije que cobraba cinco pesos en la media hora y Fatigati me dijo que no, que no me hiciera problema, ¿no? Que por la plata él le iba a robar a un compañero de la concentración. Volvió al poco tiempo y, bueno, la entrega fue total con Fatigati. Me pedía cosas raras, le voy a tener que decir la verdad. Señorita, por favor. ¿Pero quién es esa persona? No, no, queremos saber... Nárrelo todo, nárrelo todo, nárrelo todo. ¿Qué dijo Fatigati en ese momento? Bueno, él me decía que, no sé, me pedía que le gritara gol, gol de Fatigati, mientras lo tocaba. ¿En algún momento, en algún momento él sacó algún aparato, como por ejemplo una gomera o algo así? No, sacó un banderín y me dijo, bueno, atame con el banderín y atajame a un penal. Me decía, envolveme con la red, llévame pateando hasta la mitad de la cancha. Envolveme con la red, dijo. Sí, sí, envolveme con la red. Pero, ¿pero qué? Esto es una... Escúcheme, mi padre me dijo, nunca una mujer... Pero tu padre es una torrante, igual que vos. Mi padre me dijo, nunca una mujer si un gol querés hacer. Me dijo mi padre, yo lo único que digo es lo siguiente, yo lo traí y hice cuatro goles de chilena y esto es todo. Es un récord que yo hice y esto es una torrante. Perdón, ¿cuatro goles de qué? De chilena. ¿Le podrías decir su nacionalidad divina? Chilena, mi amor. Pero se... Escúcheme una cosa. ¿Cómo prendeos que acusáis a Fatigati sin razón? Por favor, despedimos a Divina, que de vos venía Bárbaro, pero la imagen no sé. No, es mejor. Perdón, Fatih, te conseguí el pendejo que me pediste. No es igual a Gastón Paul. No es parecido a Gastón Paul, pero es un catador, Fatih. ¡Estás en concubinato, atorranza! ¡Estás matando al güey derecho! Te quiero, Fatih. Creo que hay un... Te quiero. No, bueno, bueno. No te quiero, estamos raro. Nosotros trajimos un tape donde se demuestra... Claramente, aparte, claramente, vos estabas por ahí tirado y de pronto te metiste en un auto y nosotros te dimos, no estabas en Nueva York, ni en París, y de pronto... Esto. Pero qué tape... Lo que pasa con Fatihati... ¿Qué tomo barbitúrico? Están todos locos acá, señores. ¿Qué tape están hablando? ¿Dónde está el tape? Yo quiero ver el tape. Bueno, a ver, vamos a ver el tape. Yo quiero... Ahí está. Yo quiero... ¿Qué es eso? El auto de Fatihati. Ese es el auto de Fatihati. Cámara oculta. Buen auto, ¿eh? Buen auto el de Fatihati. Eso es un Fatihati. Y se lo dio a Fatihati. Ahí está. ¿De dónde sacaron eso, señores, por el amor de Dios? Pero ustedes están... Perdón, pensión. Yo quiero decir... ¿Qué va a decir? Yo quiero decir... Por favor, señores, me están matando. La asociación de árbitros de nuestra escuela, la María Leal, está totalmente deprimida porque hemos perdido un nieto, un nieto de la familia del fútbol, que es Fatihati. Fatihati, con este acto, no solo eso es chabacano, impurrio, es puto, sino que también es un desanimado. Desarropar, quitar la ropa, desatendido y en cáustico, preparado de cera y agurras, sino que también a la expedita y expensas, gastos, costas y expensas. Tenemos que decir eso por nuestra escuela María Leal. Podemos decir también, y esto más que nada queremos decirle, a vos, Purrete, que estás queriendo salir y estás queriendo ver lo que es el fútbol. No te equivoques. No te equivoques, metele para adelante porque no es esto, no es él, él es el mismísimo demonio. Llevo en mis oídos la más maravillosa música que es la música del deporte. ¡Se murió! Voy a ir de un infarto. Pobre Fatihati da lástima, ¿no? Pero no es la imagen del fútbol, no es la imagen del deporte. Todas las pruebas, ¿no? El coche, tenemos a Divina, que habló, está todo. Acá también hay un certificado. ¿Puedo mostrárselo el certificado? ¿Puedo mostrárselo el certificado? Al revés, al revés, por favor. Al revés. ¡Eres como eres! ¡Eres como! ¡Ay, niña, niña famosa que jugás al fútbol! Cualquier cosa dice usted, Fatihati. Bueno, cerramos, cerramos la transmisión con el show. Un caso lamentable. A todo mundo, Tito Gómez. Bueno, por favor. Yo me retiro. Muchas gracias, Helio. Que la pasen bien. Bueno, chau. Muy amable, ¿eh? Muy amable. Qué feo de este muchacho, es horrible. Bueno, el muerto que no saca de acá. No, no está muerto. No? No, ya está. Ya está. Nos vemos. Bien. Eso me lo vemos. No, no se te tiene que mover las orejas, porque si no, no estás relajado. Tienes que estar relajado. Es la envidia de la gente. Bueno, no importa, pero acá, no podés hacer así. Esto no es una cara pública, no podés estar moviendo. Escuchame una cosita. Ahora, a ver, te relatamos una noticia terrible. Terrible. Con fuerza, con fuerza terrible. Que impacte. Algo que haya pasado. Se murió. ¿Quién? Decílo, ya, ya, ya. ¿Qué? ¡Dale! ¡Gardez, Gardez! No, Gardez se murió. Bueno, usted me dijo que dijera una noticia. No me estuvo diciendo que me dijera. O sea, yo no tenía por qué decirle una primicia. Una noticia ahora. Emocionesé. Emocionesé con una noticia. Le impactó. Una noticia. Se casó... Antegar más. Pero hay una noticia que impacte. Otra cosa. Bueno, se casó con el sifonero. No. No, 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 no. Escúchame. ¿Por qué esto no lo hacía? Relájate un poquito. Respirá. Estoy relajado. Bueno, respirá, tranquilo. ¡Bruh! 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 Pero, ¿cómo hacés para relatarnos, por ejemplo, un partido de ping-pong? Bueno, hay un partido de ping-pong en donde hay dos chinos. Uno se llama ping y otro se llama huayén. Huayén tira la pelota y se la pasa a pung. Punga se ping y el otro a punga. ¿Qué? ¿Y? ¿Qué quiere que te relates partidos de ping-pong? No hay nada más difícil. ¿Por qué no me...? Una carrera de... de... avestruces. Carrera. Carrera de caballo. Ah. No puedo ir a las carreras. Lo tengo prohibido. ¿Por qué tengo prohibido? Mi religión me la prohíbe. Batman y Robin. El de peluca es Robin. El otro es Batman. Gracias, Tito Puente. Por aquí. Caí herido. Me dieron. No. Me voy a quedar solo. Estoy aburrido. Estoy triste. Vamos, arriba. Caí. Por favor. El dardo de la maldad. Me eliminó. Cual si fuera un suflé. Empiezo a volar entre mil colores. Aquel... 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 Yo... auspicio a este bloque... Capotas... Y peinados Ronnie. Para el superhéroe de hoy. Caí... Con todo el dolor del alma. La muerte llegará a mí. Eh, llegó la muerte. Ay, y veo todo negro. Y recuerdo mi infancia en una casa muy lejana cuando tía Harriet me preparaba el té con leche. Me recuerdo aquella vieja propaganda en la que había una avioneta. Me veo solo, sentadito, arriba de una piedra. Y nadie... Y nadie... Nadie había dado dos pesos por mí. Hoy muero, sí. Pero muero como mueren los valientes. Muero nada más... Que por la verdad de la justicia. ¿Te olvidaste? No, te explico. Si... Si yo digo que muero... Pará, pará. ¿Qué pasa? Si yo digo que muero... Hay como una entrada... Una entrada más importante para el personaje. ¿Me entendés? Ah, ¿tengo que entrar? No, 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 no me entendés. O sea, se vende más... ¿Entendés? Está bien. Yo... De pronto porque... Hay una historia con Superman. Superman hizo toda una historia... Es muy feo lo que hizo Superman. Pero no, no, no cuentes todo. Porque usted piense que, por ejemplo... Yo sé que soy un superhéroe. Pero usted... Si no supiera quién soy... ¿Quién pensaría que soy? Auspicia a este bloque... Superhéroes, Bruno. Los mejores superhéroes. Ahora... Un nuevo film... En blanco y negro. Es bueno ver una cosa que es una joya. No me salió bien Batman. Creo que me cagué una gamba. Les mando un beso. Gracias. 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 Señoras y señores, tengo a ustedes muy buenas noches, bienvenidos. Estas son noticias a la hora del postre. Esta tarde se realizó una marcha por la vuelta de Peperino Pómulo. Nosotros estuvimos allí bregando para que este cura tan instruido vuelva a estar con nosotros. Adelante, por favor, la nota. Así se presenta, gordito. La doctoración del soflete es uno de los dramas más grandes que existen. Muy bien, muchísimas gracias. Seguimos ahora con otra noticia. Un material realmente duro, pero que vale para reflexionar. Ustedes saben, estamos ahora haciendo una investigación sobre la obesidad. Y tenemos aquí algunos ejemplares para mostrarles. Por ejemplo, a mi lado, mi compañero les va a decir de quién se trata. Adelante, por favor. La doctrina... Ah, para que yo te quiera cagar. Se te trae, no, para que yo se sienta. Para que... ¿Qué haces? Para que estamos... 15 años, 15 años. 15 años trabajando en un canal que lo único que hizo fue hacerme... Muy bien, vamos ahora al estado del tiempo. El Servicio Meteorológico Nacional para las próximas horas. Adelante, por favor. Muchas gracias, querido Andino Pepino. Usted sabe bien que la necesidad que usted tiene de que después del invierno venga la primavera es para aflojar un poco los tejidos y para que usted también pueda sentirse un poco mejor y andar y ponerse cosas, por ejemplo, manga corta. Y yo estoy... Porque esa es mi función. Debo explicarle a usted cuándo se puede poner en función de planta corta y cuándo no. Porque si no, de lo contrario, usted se caía de frío y me echaría la culpa a mí de si esa gordatura me dijo que iba a ser calor y no eso. Bueno, en la zona de la Patagonia, venimos a la altura de Chubut, en la zona de Gangang van a caer fuertes nevadas tapando una maestra de escuela, la cual va a verse asustada y el marido la va a salvar y después cuando la salve se va a reconocer y van a sentir que los dos querían estar realmente juntos y que no era que se querían volver a Buenos Aires sino que querían quedarse ahí, tener muchos hijos y todo lo demás y esa misma noche se van a poner a ver y a buscar el varoncito. Damas y caballeros, esto es todo gracias al Servicio Meteorológico Nacional el independiente de la Fuerza Aérea Argentina que sirve para volar y para buscar en realidad los ovnis que andan burriando por arriba de la zona de Río Negro a la altura de Chapeco. Muchas gracias, buenas noches y se van todos un poco a la... Muchísimas gracias Nadia, seguimos ahora con otro... Bien pibe, racing campeón este año obviamente Seguro, tenemos que salir campeón, alguna vez que salí campeón después de tanto tiempo Escuchame una cosita, llamó tu mujer porque dice que se enteró que el tema que te echaban y se está prendiendo fuego con el pibe más chico pero no importa Anda a cubrir la nota, cubrir la nota enseguida 1, 2, 3, 4, 5, al aire, ponete las pilas, no importa, después lo arreglamos Seguimos ahora con una investigación especial el tema, los chanchos La culpa no la tiene el animal sino quien le da de comer ¿Está claro? Trepador, trepador, sos un trepador Vamos ahora a otro informe Muchacho es japonés, a todos lados ¿Qué se llama? ¿Cómo dice? Hasta las tetas Adelante por favor, ¿podemos mandar el tape? En el zoológico de la City Porteña conviven apaciblemente más de 2.000 especias ¿Pero qué se oculta verdaderamente detrás de la sonrisa del mono? ¿El pato solo dice cuacuá o nos está ocultando algo? ¿La oveja, bala? ¿El mono, tití? Hasta las tetas lo investigó y este es nuestro informe Sí, buenas tardes Nosotros somos de una empresa que estaríamos interesados en entrar en el negocio de las galletitas No sé si hay que hablar con usted ¿Con quién hay que hablar? Mira, eso... Tiene que ver a Rolo Yo no sé nada Buenas tardes ¿Lo estamos buscando a Rolo por el asunto de las galletitas? ¡Oh! Él viene después de las dos Mirá, prefiero no hablar porque si cuento se arma la podrida Rolo es un prepotente Finalmente, ante nuestra insistencia pudimos dar con Rolo el verdadero pez gordo Graba, graba, graba Sí, mira Graba, graba Buenas tardes ¿Usted es Rolo? Sí Sí, nosotros queremos entrar en el negocio de las galletitas No sé si hay que hablar con usted Mirá, el negocio lo manejo yo No hay lugar para nadie ¿Está? Sí ¿Qué haces? ¿Qué haces con esa cámara? Nada Paga la cámara Paga la cámara No la pago nada Paga la cámara Diga, apaga la cámara te surto, Gil Pará, flaco, pará Paga la cámara Vení que te invoco, paparuno ¿A quién vas a invocar, pato? Están todos unos improvisados Me voy Gracias, este fue el informe Hasta las tetas Como pueden haber visto El gordo ya no existe Me he quedado yo solo Muchas gracias a las autoridades De este canal Porque después de esto Seguramente No me van a contratar Adelante, seguimos Siddhartha Kiwi Con todos ustedes nuevamente En 1969 Mahatma Puig Muere atropellado Por un camión cisterna Sus últimas palabras Fueron ¡Epa, me lo comí! Pero antes nos dejó Un hermoso legado De enseñanza ¿Cómo a través del yoga Podemos defendernos De situaciones tensas Y molestas En fiestas Privadas Públicas O reuniones sociales Que como todos ustedes saben Convocan a mucha gente Nos encontramos En una fiesta Bailando al son De la música Locamente Manejando todo El aparato circulatorio De repente Se nos acerca Una persona Que es típica En toda fiesta Y nos dice Con un tono Quejumbroso Casi nostálgico Nos dice ¿Vos crees Que somos un lujoso Tornillo De la maquinaria Ciega de la sociedad Que nos oprime Y nos exprime Ajustándonos A conveniencia propia El sexo Con amor o sin amor Si nacemos para morir ¿Para qué vivimos? Qué loco No hay más utopidas Qué loco todo, ¿no? Este es nuestro rostro Amigos Esta persona Se nos acerca A las dos de la mañana Ustedes lo conocen Son las tres menos diez En estos momentos Y la persona Continúa hablando Sobre la existencia De la vida Y sus consecuencias Ya un poco cansado Le ofrecemos Un sándwich de miga Y él dice No, soy vegetariano Te daré un golpe En el ano Decimos nosotros Para adentro En estos momentos Él nos dice Carne y espíritu Siempre juntos Soy niohaje Nos enyogizamos Respiramos Profundamente Y utilizando El movimiento Ciento catorce Más conocido Como látigo Cogi Le decimos Al contrincante Me cansaste Perejil Me cansaste Perejil Manejando Toda la zona De riñón Y páncreas Me cansaste Perejil Y podemos hacer El famoso Uno y dos Uno y dos Uno y dos Uno y dos Poco después Lo tomamos del cabello Y decimos las palabras mágicas Cuanto que sangrás Y te vas Sangrás Y te vas Sangrás Y te vas Manejando toda la zona De muslos Y también cervicales Y también cervicales Sangrás Y te vas Poco después Amigos Terminamos la fiesta Con una botellita De Fernet Y nos vamos Escuchando el último Compact De Nito Mestre Amigos Nos despedimos Hasta la semana Que viene Con las palabras De Mahatma Petrocelli Un gran ministro argentino Quien dijo la palabra Los Estados Unidos Jamás serán vencidos Aplausos Cuántas veces Yo quise Tener una guacha Que tuviera El pelito Así como vos Te quedaba Divino Llovido En el asombro Y me agarro Giordano Y te lo corto Pareces un bombero Con casco amarillo Y ahora Ya no sos Margarita Te dicen Ricardo Yo recuerdo Aquel tiempo En que Caminaba Con voz Y los negros Chiflaban Y los negros Chiflaban De amor Y ahora Apareces un señor Porque Tu pelas De nubes Que amaban Tu rulo De amor De amor Y ahora De amor De amor De amor De amor De amor Este momento pienso que fue una represalia hacia mí Porque yo te pedí que te afeitaras las piernas y yo ¿Qué querés si me pinchabas cuando llovía? Si yo parecía que estaba durmiendo con suñez Durmiendo con suñez Muchas gracias y hasta el próximo programa, la próxima semana ¡Arcibo Q!